Estás escuchando La Reflexión del Día Sino que en la ley del Señor está su deleite Y en su ley medita de día y de noche Salmo 1-2 Para el salmista, la lectura de la ley no es un fin en sí mismo Sino un medio para acceder a los misterios que conducen hacia la persona de Dios Es sabrosa porque ha entendido que la misma es fuente de vida En ella encuentra todo lo que necesita para vivir una vida plena y fructífera Y es esa convicción la que lo ha llevado a vivir enamorado de la ley De tal manera que medita en ella de día y de noche El salmista no conocía la gran mayoría de los libros que componen las escrituras Cuando habla de la ley, se refiere a los preceptos y mandamientos que entregó Moisés al pueblo Mayormente contenidos en los libros del Pentateuco Es muy probable que no tuviera acceso a la ley escrita Pues los pergaminos que la contenían generalmente estaban en manos de los sacerdotes Meditar en la ley Entonces, claramente se refiere a una actividad completamente diferente Al concepto de lo que hoy estamos haciendo nosotros La interacción del salmista con la ley No está registrada a un horario Ni tampoco a un lugar Más bien, medita una y otra vez sobre la palabra que conocía Para que ésta se convirtiera en parte esencial de su persona De esta manera, se aseguraba de que la palabra de Dios estuviera siempre a mano Para no pecar contra el Señor La meditación nos permite movernos más allá de la simple lectura de la palabra Cuando escogemos meditar en ella Decidimos llevarla con nosotros a los lugares donde desarrollamos nuestra actividad cotidiana Caminamos por la vida con una actitud interna que busca percibir lo que el Espíritu nos pueda mostrar Reflexionamos sobre ella a lo largo del día Aún mientras estamos ocupados en otras tareas Quien persevera en este proceso Descubrirá que las Escrituras comienzan a revelar tesoros que nunca hubiéramos descubierto Por ningún otro camino El corazón de este proceso Radica en renunciar al espíritu de apuro Que tanto atormenta nuestra cultura frenética activista Leemos dos o tres versículos a las apuradas Y nos disponemos a atender las múltiples actividades que nos espera el día La persona que ha escogido meditar en la palabra Ha descubierto que el Señor no les habla a los que están apurados Es necesario, por lo tanto, asumir una postura de aquietado reposo frente a la palabra de Dios Tal como el que asumió María cuando se sentó a los pies del Señor La lectura de las Escrituras no es la actividad principal Sino el proceso de considerar cuidadosamente en lo secreto del corazón El verdadero sentido de lo que se lee Podemos decirle como le dijo el salmista en el Salmo 119, verso 18 Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas ¿Has escuchado la reflexión del día? Compártelo con todos tus amigos Y nos vemos en una próxima reflexión Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!